Si nos da para efectos de registro su nombre, por favor, y explíquenos, comerciante, o sea, ¿a qué se dedica aquí, por favor? Ah, muy buenas noches, mi nombre es Darinel Arizmendi, somos comerciantes aquí de Mercaltos, hemos trabajado ya durante muchos años. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Si te puede explicar un poco, por favor, vemos a varios comerciantes aquí en la parte exterior de Mercaltos. Sí. ¿Es una molestia por parte de ustedes? Pues lo que pasa es que la organización de compañeros de la organización de la Comache, que se hacen así llamar, vinieron de alguna manera agresivos a quitar alcomanías que representan a compañeros de otra organización, la organización CIOA. Y, pues, golpearon, golpearon a un compañero que ahorita ya está en la fiscalía levantando la demanda correspondiente y se llevaron un teléfono. Y, pues, están viniendo a intimidar. Quisiéramos que se brindara un poco de seguridad para esta parte de Mercaltos en la que trabajamos, porque somos un grupo de comerciantes que no estamos adheridos a ellos, no queremos problemas con esta organización, no queremos problemas con el dueño de la empresa Mercaltos. Queremos trabajar en paz y tranquilos y, pues, estamos viendo que están provocando a un conflicto. Ellos quisieran que todo el pasillo de Mercaltos perteneciera a su organización, no sé con qué intenciones, tal vez con intenciones de demostrar que tienen todo Mercaltos en su dominio, pero no, no es así. Desde los baños hacia afuera, aproximadamente, todos los comerciantes, pues, no estamos ni a favor ni en contra ni de Martín ni de los empresarios de Mercaltos. Nosotros hemos trabajado en paz con los empresarios, pagamos, pues, el derecho de piso y las rentas que corresponden y queremos seguir trabajando así. Sí, no queremos involucrarnos en el problema de esta organización ni en el problema de los empresarios de Mercaltos. ¿Cuántos comerciantes son los afectados el día de hoy? Aproximadamente 68, 70. ¿El llamado, entonces, sería a que haya seguridad en esta parte? Sí, a que, pues, de alguna manera nos brinden esa seguridad que, pues, por derecho corresponde a todo ciudadano. Queremos trabajar en paz. ¿Ustedes tienen temor que regresen y los vuelvan a agredir? Por supuesto que sí, no quisiéramos estar, pues, atemorizados por esto.